3. Hecho de un material de PVC duradero y suave. Tiene un certificado de nivel de impermeabilidad IPX8. La correa se puede ajustar a través de la hebilla a una longitud ideal que se ajusta cómodamente alrededor de la cintura. Es lo suficientemente pequeño como para caber cómodamente en la cintura, pero también lo suficientemente grande como para sostener un iPad mini. Puede guardar con seguridad tu teléfono móvil, dinero, pasaporte, tarjeta de crédito y más. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 2. Esta funda impermeable no se recomienda para los teléfonos móviles con un maletín grueso. Su teléfono móvil puede tener problemas con la presión del agua a ciertas profundidades, lo que interferirá con el correcto funcionamiento de la pantalla táctil. Tiene un excelente sistema de cierre impermeable IPX8. La profundidad máxima para la que se garantiza la protección es de 30 metros. Puede encontrar el enlace de Amazon para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 1. Es resistente al agua con certificado IPX8, mantiene tu teléfono seguro, intacto y seco incluso bajo el agua o en condiciones extremas. Tiene un mecanismo de cierre seguro. Puedes tomar fotos pulsando tranquilamente las teclas de tu teléfono. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto en Amazon.